¡Dominio extremo! ¡Toma el objetivo! ¡Pandemos 6! ¡Pandemos 6! Y como todos sabéis, una cuenta con AdSense desactivado nunca en su vida podrá ser partner. Hubo un par de casos en toda la historia, pero no creo que se apiaden de mí y me lo hagan a mí. No sé, no creo que tendré esa suerte, así que estoy... Bueno, ya lo he hecho hace muchos meses, pero no he hecho nada con ese canal aún. Quiero pasarme a otro canal más oficial, donde sí que puedo hacerme partner en algunos meses, con suerte. El canal se llama CCA Entertainment, como dije en el principio. Lo pondré en la descripción y dejaré este vídeo unos días, como el primer vídeo de mi canal. Para que todo el mundo se entere con suerte y se suscriba a ese otro canal. Porque a medida que haya más suscriptores en el otro canal... ¡Ay, el primero muerto! ¡Qué bueno! A medida que la gente se vaya suscribiendo al otro canal, tendrá más y más importancia respecto a este. De momento solo subiré vídeos aquí, este vídeo lo subiré tanto aquí como ahí. Y iré subiendo unos pocos vídeos ahí. Y como clips cortitos en este canal, en el Daylander CCA, solo subiré clips cortitos como demos para que vayáis al canal principal de CCA Entertainment, de CCA Enter. Donde podréis ver el vídeo completo. Así espero poder alcanzar al menos los 500 suscriptores en un tiempo corto. Porque ahora acabo de cumplir 600. Que, por cierto, muchas gracias a todos. No habrá especial para 600, lo intentaba hacer, pero no tuve tiempo por los estudios y todo eso. Pero bueno, para 700 sí que habrá uno, espero. Y guay. Bueno, no, para 500 del canal, del otro canal habrá uno especial. Creo que estaré como un mes con este de momento así, subiendo vídeos a ritmo normal. Y en el otro subiré solo unos cuantos, como dije. Pero, sí, estaré como unos 30 días de tránsito al otro canal. Espero que la mayoría de vosotros os suscribáis directamente. No os cuesta nada, tampoco os voy a spamear ni nada así. Simplemente le dais a suscribir y cuando veáis que van saliendo más vídeos de ahí, pues disfrutáis. Que tampoco perdéis dinero ni tiempo siquiera en suscribiros al otro canal. Así que espero que la mayoría de vosotros lo hagáis ya. Y lo dicho, cuando llegue a 500 subs o por ahí en el otro canal... ¡Veo Granada, corre! No, no has corrido. Cuando llegue a 500 subs en el otro canal de CCA, más o menos por ahí es cuando abandonaré el canal original de LeanderCCA. Me da mucha pena, no quería abandonarlo. Es un canal que... Uno de los primeros canales que se ha creado en YouTube. Porque si veis la fecha ha sido creado en 2006. Vamos, que hay poquísimos canales que siguen activos hoy en día, que tengan esa edad. Pero bueno, es que no creo que nunca pueda ser partner con este canal. Así que no es que lo hago por dinero siquiera, porque el dinero me la sopla, sinceramente. Bueno, no es que me la sopla, me ayudaría mucho con el servidor y eso. Pero es que yo gano un par de aurillos ahora mismo con el AdSense del foro, por ejemplo. Que por cierto, registraros todos en el foro y espero que participéis. Porque ya es una comunidad bastante activa, bastante unida. Me cae bien todo el mundo que está ahí. Sois muy majos, sois buenísima gente. Y conocía muchos suscriptores en persona y he hablado con ellos y vamos. Hola tío, ¿qué haces ahí? Y para mí es un auténtico gusto y placer conoceros a todos y... No sé, hacer nuevos amigos. Así que os recomiendo pasaros por ahí y hacer lo mismo que yo. Conocer nueva gente en un foro muy guay. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Suscribiros al otro canal. No os desuscribáis de este momento. O bueno, tampoco os desuscribáis nunca. Porque subiré algún que otro vídeo aquí incluso cuando pasen meses. Pero ya os digo, en cuestión de 30 días el otro canal seguramente será mi canal principal. El CCA Entertainment. Como he dicho, tendré el link tanto del otro canal como del foro en la descripción de este vídeo. Espero que nadie panique ni nada. Que no cunda el pánico. Porque no pasa nada. Solo será un cambio de nombre de canal. Que bueno, ya lleva un par de meses creado. Creo que lo creé en febrero. Pero solo para tener edad con ese canal. No he subido nada. Este será mi primer vídeo que subiré. Que como ya dije, subiré en ambos canales. Para que todo el mundo de aquí y todo el mundo de ahí pueda verlo. Pero bueno, espero que ya próximamente os suscribáis todos ahí. Y como veis el fin de partida es una victoria. Y además, quítate consola. Quítate consola. Y además, quedo con un KD positivo, creo. Sí. 7-4. Para mí eso es muchísimo. Yo soy malo en el Black Ops. Es mi primera partida en muchísimos meses. Creo que por lo menos un mes y medio o dos meses. Y además he estado laggeando mucho porque se me está actualizando el Modern Warfare 3. Donde quería hacer el vídeo en un principio. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle al like favorito. Y no os olvidéis de suscribiros a este canal o bien al otro. Espero que al otro se suscriban todos los viejos suscriptores. Y los nuevos se suscriben a ambos. Ya digo, no perdéis nada. Simplemente me daréis una alegría si veo que en cuestión de una semana ya tengo 500 subs ahí. Y comienzo a subir vídeos más activamente en el otro canal. Y bueno, justo cuando acabó la frase se me corta la grabación porque no tenía espacio el disco duro. Se queda un poco feo el corto, lo siento. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre dadle al like favorito y suscribiros a ambos canales. No perdéis nada. Hasta la próxima. Que nos veremos en todas las sagas que estaba haciendo. Porque no las voy a cortar, las voy a seguir subiendo aquí de momento. Y luego ya en el siguiente canal. Nos vemos.